Exposición en Casa Azul del Arte, la inauguración es este 9 de abril a las 19 horas y puedes visitar esta muestra de 9 a 13 horas y de 14.30 a 19.30 horas en la Galería Azul del Arte ubicada en Avenida Colón 1027 en Punta Arenas. Desde la matriz es una muestra que proviene de Valparaíso, incluye 70 grabados que registran miradas de 43 artistas chilenas. Esta exposición es parte del proyecto Expo Arte, iniciativa de Casa Azul del Arte y financiada por el Consejo de Cultura a través de Fondart Regional 2013. El Mar y Yo, de lunes a domingo entre el 5 y el 30 de abril, de 9 a 22 horas en la Sala Tierra del Fuego, segundo piso del Hotel Casino Dreams, ubicado en O'Higgins 1235 en Punta Arenas, la artista visual canadiense Kerry Lee Pashak exhibirá su trabajo denominado El Mar y Yo, momentos de mi vida sobre el océano. La entrada es liberada. Itinerancia de teatro, entre el 4 y el 12 de abril en Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams. Torre 5 es una obra de teatro basada en el incendio de la cárcel de San Miguel, ocurrido el 8 de diciembre de 2010. Todas las funciones son gratuitas. Esta puesta en escena, financiada por Fondart Nacional 2013, está a cargo de Coartre. Detalle de la programación en www.coartre.cl o en www.cultura.gov.cl slash región slash magallanes. Charla de fotografía y colorimetría, el 5 de abril a las 15 horas, en la Galería Azul del Arte, ubicada en Avenida Colón 1027 en Punta Arenas. El encuentro estará a cargo de Guy Peterman, fotógrafo nacido en París, conocido por encontrar la belleza en los paisajes más escondidos del mundo. También participará Christian Modinger, experto en flujos de impresión. El acceso es gratuito. Tesoros humanos vivos. El plazo vence el 9 de mayo. Si conoces a personas o comunidades portadoras de manifestaciones estratégicas relevantes y o en peligro de desaparecer del patrimonio cultural inmaterial, las puedes postular a Tesoros Humanos Vivos. Informaciones en www.cultura.gov.cl o en www.portalpatrimonio.cl o el Consejo Regional de Cultura, ubicado en calle Borias, 426, tercer piso en Punta Arenas. Concursos Literarios 2013 El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes invita a participar en los concursos Premio a las Mejores Obras Literarias, Premio Escrituras de la Memoria, Premio Roberto Oblaño a la Creación Literaria Joven y Premio Amster Coré al Diseño y la Ilustración Editorial. Las postulaciones se encontrarán abiertas hasta el 16 de mayo del 2013 y las bases e informaciones se encuentran en www.cultura.gov.cl slash premios literarios. Haz tu tesis en Cultura El Consejo de la Cultura invita a estudiantes universitarios de pregrado y postgrado a participar en el concurso Haz tu tesis en Cultura, iniciativa cuya finalidad es fomentar y difundir la investigación sobre el campo cultural. Bases disponibles en www.cultura.gov.cl ¡Gracias! 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 ¡Gracias!